Un toquecito fumar, fumar, que contigo yo me quiero ir a volar Yo no te voy a dejar, tú eres mi droga y siempre te voy a gozar Yo solamente te quiero amar, un toquecito quiero forjar Y contigo yo podré volar, haciendo el amor como te gustan En serio que yo no voy a parar, te canto el oído pa' enamorar Y ve tu sonrisa al suspirar, yo me derrito cuando me besas En serio que me gustas un chingo, porque nunca me dejas solito Entiendo que cada vez te necesito, porque contigo me pongo loquito Yo no sé lo que me está pasando, pero a Chile que ahorita yo ya estoy cambiando Te amo y gracias por siempre estar a mi lado Sobre para espíritu Espero que les haya gustado